¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Rocket League Corre, corre, la engancho para allá, vale, bueno, la cosa era evitar que nos llevas a la pelota para nuestra portería A ver, Rangol, en su equipo hay un veterano y otro no se sabe y nosotros somos un experto y un veterano Ok, ok, este partido yo creo que va a estar igualado, vale, metemos ahí balón para arriba No han conseguido parar, vale, 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 vale Ah, tío, es que salió volando muy mal, pero que muy mal Se lo acento a mi compañero, ¿dónde está? Joder, y viene por allí, ¿sabes? Ya quería poner el mejor centro, joder, no Vale, voy a volver a centrar yo, ahí está Bueno, que yo de centro hice tiro Yo digo, meto eso y vamos Yo voy a meter eso, que mi intención era meter un centro y vamos, yo hubiese flipado por mucho Vale, vale, cuidado Tengo que tener cuidadito, que no quería marcarme en propia, ¿sabes? Ahí está, compañero, sacala Vale, vale, cuidado, cuidado Ahí está Vale, es que no me la quiero jugar, mira De hecho la magia sin querer, tío Yo lo único que quería era no jugarme la patria de la puerta porque desde ahí no iba a llevar el ángulo suficiente Por eso lo he hecho, cuidado Ahí está, la intercepto Mira, tío, no salimos de aquí, ¿eh? Vale Está mía, está mía Voy a centrar, voy a centrar No, la saca, tío En realidad tiene que haber tirado, tío A veces parezco tonto Pero bueno Vale, mira, justo sale el nitro, qué bien, qué bien Vale, estoy aquí abajo pero no me van a coger a contra Compañeros inactivos Uf, menos mal El susto me había pegado, tío Pero ya está No Ah, tío, es que no puedo, no puedo, tío Viene demasiado fuerte Me cago en todo, me cago en todo Vale La consigo sacar No salimos del área, ¿eh? No salimos de nuestro área Ahí está Vale Mucho cuidado, mucho cuidado Se me ha ido demasiado alta, tío Se me ha ido demasiado alta No, no, compañero, no Vale, vale Ahí está La engancho para ganar tiempo Eso va a puerta, no, no Vale Pero eso sí Uf, menos mal La verdad es que no están teniendo ellos tampoco mucha precisión Por favor, sal, nitro, sal Sal Vale, uh Justo cuando le estaba dando llamas a chatas porque no podía esperar más tiempo, ¿sabes? Cuidado Cuidado, vale Ahí está La corto Vale Buena, 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 compañero Gol, 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 gol Ahí está, chaval Qué grande mi compañero, tío Qué grande Además que ha sido pase mío, ¿no? Sí, ha sido pase mío Pero qué buena, tío Cómo se ha picado y el otro ahí volando, ¿sabes? Casi la saca Vale, venga Tenemos la mitad del partido, tío Ahora tenemos que defender, ¿no? Bueno, a ver Tampoco digo campear, pero Sin jugar no la mucho Se la quito Uf, casi, casi Ahí se la quito, vale Me voy a meter para la portería Bueno, voy a intentar despejar esto Ahí está, tío Qué bien interceptado eso Esto ya no sé yo Si voy a poder interceptar No, no, compañero, no Uf Yo iba a tocar eso Y me llega a marcar en propia, ¿eh? Si hubiese tocado eso Me hubiese marcado en propia Menos mal, chaval Menos mal Yo es que no sé por qué tengo tanto peligro En marcarme en propia Vale, se la quito a ese No, no Cuidado con este Cuidado con este Vale, eso va afuera El rebote es mío Mierda, me ha dado ese Si yo me hubiera dado ese golpe Probablemente lo hubiese despejado Vale La ha enganchado Mierda, la quería dar dos veces Con la pared Ahí está Vamos, chaval Toda la liadita Vale, tío Qué buena, qué buena Vale, yo quiero ser el MVP Eso sabéis que es lo único que quiero Que en el último partido No pude serlo Y eso No me gusta nada, ¿eh? Vamos, chaval Qué liadita le he hecho en realidad, ¿eh? Venga, 2-0 Tenemos dos minutitos Yo creo que este partido lo ganamos Si no hacemos ninguna liada Aquí extrema Yo creo que lo ganamos A ver Todavía dos minutos He pasado bastante tiempo Pero Yo qué sé, tío Si defendemos bien Vale Me voy a meter Vale, ya está mi compañero Por eso no he hecho la Voltereta Porque quería pararme Pero al final la he hecho manual Ahí está Cuidado, cuidado Vale Ahí está La paro Se la pico Vamos No, tío Y le da ese toque Y le da ese toque No sabe ni cómo Ahí está La paro No, no La sacan La sacan Ahí está Otro toquecito, tío Yo lo que estoy haciendo Es ganar tiempo Para poder defender Ahí está Y la saca mi compañero Perfecto Cuando te más tiempo Pase mejor Ahora solo falta Minuto y veinte Ahí está La toco Puf Madre mía La engancho Perfectísimo, tío Venga Aguantamos No, tío Por favor Me estás contando Vale Madre mía, tío Cómo se ha estiquilado Estoy, estoy Vamos, nerviosísimo En este partido No hay que dejar Que nos metan Ni un solo gol, eh Porque como nos metan Un gol Ya sé que estamos En verdadero peligro Ellos se van a venir arriba Y nos puede caer otro Vale, no va adentro No va adentro Que no es mal, chaval Porque vamos A lo mejor Si me he esforzado Al máximo Llegaba, pero Mejor que haya ido fuera No, 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 no Uf, menos mal Yo me he tirado ahí al máximo Por si podía engancharla Gol, ¿no? Gol de mi compañero, tío Me cago en todo, tío Vale, voy a ver Si la puedo enganchar yo ¡Y, chaval! La paso rozando No me lo creo Qué mal lo he hecho, tío Es que tenía que dar Un toquecito Para que fuera esa puerta Y lo he hecho fatal No da igual Nos quedan 30 segundos Creo que no en mi pelo Puedo ser de estas maneras Vale Me cago en todo, tío Me cago en todo Verás tú 20 segundos, eh Acorda lo que os digo Que nos remontan Ya veréis Como pide este partido Lo voy a flipar Madre mía Verás tú Ahora sí que estoy nerviosísimo Porque 20 segundos Es poquito tiempo Pero con la suerte que tengo Vale, cuidado Porque el otro está allí Que la quiere despejar El compañero la mete bien ¡Menos mal! ¡Wow! Menos mal lo que os decía Si no llego a sacar eso Vamos Iba a ser un golazo Me he puesto nerviosísimo, tío Yo digo Ya está La voy a cagar Es que he pensado eso, tío He pensado La voy a cagar Pero vamos Mira un bol, chaval Madre mía Pero bueno Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos También calculemos Hasta la próxima Adiós